Buenos días, en relación a la novena edición de los Encuentros Internacionales del Mediterráneo Filaria, les quiero participar que estamos siguiendo con preocupación la situación que estamos viviendo como consecuencia de la expansión del coronavirus por toda Europa y en particular en diversas regiones españolas de donde proceden los conferenciantes. Por el momento, parece claro que la situación no va a mejorar, sino que se espera por las declaraciones realizadas por las autoridades sanitarias que se siga expandiendo por todo el territorio. En el caso de España, inicialmente, en los últimos casos detectados, Madrid y Sevilla, no se sabe cómo se ha producido el contagio, por lo que, como decía anteriormente, existe una alta probabilidad de que se produjo una expansión en lo que a contagios se refiere. Las autoridades municipales de Mazarrón, compañeras concejales, también se lo dijo al alcalde y la propia Universidad Popular, después de analizar la problemática en profundidad y después de valorar las indicaciones emanadas de las autoridades sanitarias regionales y estatales, creen conveniente el aplazamiento de estos encuentros internacionales ficarias, manteniendo todo el programa imponente en su integridad para unas fechas posteriores donde la situación se haya normalizado. Las informaciones en el sentido de evitar concentraciones, más de 100 personas procedentes de lugares diferentes en espacios reducidos, suponen una indicación clara en la dirección a seguir para evitar la propagación del virus. Por todo lo que he puesto, la organización de los encuentros y las autoridades políticas de Mazarrón han decidido suspender la próxima edición de Filaria a celebrar en Mazarrón los días 6, 7 y 8 de marzo próximo, manteniendo el programa en su integridad para más allá. Queremos agradecer personalmente la cooperación de todos los ponentes y todas las personas que han presentado comunicaciones o aportes y queremos pedir disculpas por los posibles factores que hayamos podido causar. Esperamos poder seguir contando con todos ellos para retomar el programa un tiempo después. Muchas gracias. Bueno, tal y como ha comentado José María, pues por criterios de prudencia, que se te va a dar de más ser prudente que más obligado en estas clases que hablamos de salud. Y comentado con el puente organizador y científico del Congreso y sanitario también en el regional, pues tendríamos que dar mucho más razonable, más prudente, aplazar este encuentro que estará en fechas cuando tengamos la mayor garantía de que no haya un problema con lo que está pasando en todo el mundo. Yo creo que es razonable, que es en exacto y es solamente aplicar el sentido de todo el mundo. Así que no es que nos quede más ciudades significarias, no es que el poder graficaria, sino que lo haremos en unas fechas más razonables, con más seguridad y con total garantía de que no haya ningún problema.